Al menos 18 personas de la tercera edad de la comunidad de la diversidad sexual se encuentran en abandono, informó el presidente de la asociación Déjanos Ser Tu Voz, Enrique Jiménez Castillo, a lamentar que hasta el momento les han negado el apoyo por los gobiernos estatal y municipal para solidarizarse con las personas del sector de escasos recursos o parecen alguna enfermedad y no cuentan con seguridad social. Jiménez Castillo, quien junto con otras personas conformaron esta asociación con el propósito de apoyar a las personas de la comunidad LGBTIQ+, que se encuentran en situaciones de abandono, adultos mayores, descansos recursos y con algún padecimiento que no tienen acceso a los servicios de atención de las instituciones de salud por carecer de seguridad social, mencionó que se encuentran planeando actividades para recaudar fondos que beneficiarán a las personas que se encuentran en estas condiciones.